¡Suscríbete al canal! Esta vez estamos con un video especial porque vamos a jugar contra el señor Rabanillo El cual es un buen youtuber de este juego Entonces ahora estoy grabando Y le quiero ganar Tremenda plantilla Zai Consumes y Konic Que estaba diciendo que no le servía para nada Pero todo lo contrario, yo veo que le sirve mucho Vamos con esta plantilla Y está reaccionando mi plantilla aquí Lo estoy viendo Ahí se escucha un poco, no sé Yo le quiero ganar Y le voy a ganar, lo voy a hacer sufrir Porque Yo había jugado un partido contra él En uno de sus directos Pero lo grabé Y lo iba a digitar y se me borró el video solo Entonces ahora estamos aquí Uy, la guía Va tremendo lag Va muy lag Vamos a jugar así al toque Que tu formación funcione bien O sea, da igual tener un pinche calidad de 5000 Si tus jugadores no tienen espíritu, o sea, no te van a presionar 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 Aquí vamos al toque Desmárcate, desmárcate El bicho O Dabadón Ahí le soy un poquito el volumen A su directo Aquí centro Puede ser, no Sacamos a uno Le pegue tremendo puñetazo Se le está sadurando Estamos aquí tocando, tocando El toque, el toque Por arriba Por arriba, por arriba Me hice lag Me hice lag Y yo no tengo lag Vamos a presionarlo Wey, vamos para acá Pinche, digo Pinche, pinche Mira, el bekebauer No corre nada No se me da más Van base Digo, no, pinche Hola, Manuel ¿Cómo andas? Temo, bro Que extraño Jajaja Mira, le paso por el medio Que es el De tú De entre las piernas Y con mis mamás Así, ¿no? Ah, como le estaba diciendo O sea, no sé Cómo pueden haber jugadores Así, tan Quien sabe O sea, tal vez Ah, les iba a decir esto Ahorita Los servidores El Clash Royale Ok Ah, ¿cómo se va? Aquí estamos Hablando de Clash Royale De tu mismo nivel De copas Ay Vamos Paradón Tiramos para atrás Termino el primer tiempo Tremendo Paradón Y aquí vamos a ver Nuestro equipo No sé qué Creo que Un poquito Minuto 70 Metir a Haaland Aquí estamos Esperándolo Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Y la quiero ganar Lo quiero hacer sufrir Lo quiero hacer sufrir Yo jugaba O sea, yo jugaba Empezando a subir No mames Me tocaban con güeyes Que no me gustaban No, 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 no Igual que yo Vamos Eso es Te defendían bien Eran reservados Y decía What the fuck O sea, que Cabrón aquí O sea, que pedo Pero bueno Solo es una suposición No quiere que Tienen los mismos Emparejamientos Uy, lag Lag, lag Lag, lag Que verga Qué está pasando Qué buena ruptura Messi No mames Messi Con puto 91 De velocidad 94 95 De velocidad No vas a alcanzar A ese cabrón Neta Te odio Te odio Fuiste la peor compra No 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 Me marcó Gol Vamos aquí El 1-1 Me hizo Tremendo gol Yo le he hecho La culpa al internet Porque No se puede hacer Casi nada Tengo a Van Basten Cansado Pero yo sé que rinde Muy bien Aunque está cansado Tengo que meter Estos cambios Sí o sí Y Voy a meter a No, no sé Si meter a Cluster Yo digo que sí Hay que meter a Cluster A ver Su plantilla Su buena plantilla Yo también tengo ese Haaland Literalmente Lo canjé ante ayer Ayer Y lo subí en el máximo Y es una bestia Es una bestia No sabía si jugar con la Con el Barcelona O con el Con el Con el Con Se murió el nombre Con este equipo Milano No me acuerdo El nombre Lo siento Todo Peor nombre ¿Qué? Los dos juegos Consuelo mucho internet No me da por eso En lo personal No lo juego Yo también Tenía Para qué juego Para qué juego Si a mí no me gusta Jugar con lag No No me acostumbro A jugar con lag Porque yo soy más De controles fluidos De que los padres Salgan bien De que el rey Salga bien Ay me mame con esa Nada Y ya me metió Aquí Aquí Mira No 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 Pero como Se desmarca tanto Y el internet No me deja hacer nada Vamos aquí Vamos Vamos Pero Ay Haaland Pero Haaland ¿Qué has hecho? No Ojalá que no Bambaste Toma 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 Golazo Golazo de palo Golazo 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? La defensa La defensa No hace nada Checarle Puyar Que no hace nada Demárcate 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 No puede ser Y me lo va a ganar Y me lo va a ganar No puede ser No puede ser Aquí 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 Ronaldinho Última jugada Última jugada Última jugada A ver Aquí Aquí no se lo espera Devolvemos Tocamos Centro Ah El centro No La despeja Qué ratón Qué ratón No tiro nunca el pase Y ese Dave Te juro No sé Me da algo Me va a dar algo Me va a dar algo Sé que no me está escuchando Pero gracias Hasta aquí el video de hoy Muchas gracias No No No